Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. Con Cebú, se produce carne y leche en el trópico, presenta. Multimil 90, ganado que responde, presenta. Multimil 90, ganado que responde, presenta. En este programa vamos a tener el objetivo de ver los diferentes sistemas de entrenamiento de mulas. Y también vamos a hablar de inseminación artificial. Un programa muy interesante. Comenzamos. Organodel mejora considerablemente los suelos agotados, haciéndolos más fértiles y productivos. Además, les aporta gran cantidad de materia orgánica inocua, rica en humus y en microorganismos benéficos, neutralizando la acidez o alcalinidad del suelo, mejorando su estructura y con mayor retención de agua. Úselo y se convencerá. Cuando se cría ganado Cebú, se obtiene excelencia en productividad ganadera. Con el Cebú, se logra la mayor adaptabilidad a climas adversos. En México, se cría y desarrolla la mejor genética Cebúina. Críe ganado Cebú. Ya no tenemos muertes de becerros antes de estete, no tenemos enfermedades, inmunología muy alta, ojo blanco, moraxela, todo eso se ha bajado mucho. Siempre Multimil está presente en el botiquín del rancho, porque no necesita refrigeración. Y yo lo he recomendado ampliamente a mucha gente, porque es mucho lo que se ve de resultados. Nuevamente quisiera presentarles al ingeniero David Alonso Alcalá. Él es el propietario de esta empresa, Brío Natural, a quien le damos las gracias por permitirnos una vez más estar aquí con él, en un tema muy interesante acerca del entrenamiento, o diferentes sistemas de entrenamiento de burros y mulas, específicamente mulas en esta ocasión. David, pues muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en Brío Natural. Un capítulo más, un episodio más acerca del entrenamiento de mulas. ¿Qué me dices de este nuevo sistema de entrenamiento? Pues primero que nada, bienvenidos ingeniero. Nuevamente es un placer tener al programa Panorama Agropecuario en estas instalaciones. Y yendo al tema, pues la verdad es que el pasado que existe con respecto al entrenamiento de las mulas es un pasado común, un pasado tradicional, donde siempre se ha considerado a la mula como un animal, hasta a ese nivel lo he escuchado, diabólico. Así como que te subes una mula y te estás montando al diablo. Entonces, parte de lo que hemos hecho es cambiar ese tipo de paradigmas, esos mitos que existen con respecto a la mula. Y pues yo le agradezco que a través de su programa podamos difundir que son animales como nosotros aquí, son más especiales, desde luego. Pero cuando uno empieza a entender su psicología, la etología de estos animales, pues se logra un entendimiento y con el entendimiento la comunicación. Explíqueme un poco más de eso. ¿Por qué son distintos? Son distintos, yo les digo que ni son caballo ni son burro, pero son las dos cosas. Entonces, cuando les conviene son caballos y cuando les conviene son burros. ¿Y esto qué implica? Las mulas cuando se sienten presionadas pueden reaccionar como un caballo y también como un burro huyendo. Su huida es un poquito diferente, va con mucha tensión en el cuello y en la boca. Los caballos también le ponen tensión al cuello, pero en el caso de las mulas se hacen duras de cuello y de boca. Cuando se les cierran las puertas a la huida pueden morder, pueden patear, pueden manotear. Los caballos también lo pueden hacer hasta cierto punto, pero hay algo diferente. Las mulas cuando les ponen, les ponemos mucha presión y ellos no encuentran una de estas salidas que acabo de mencionar, se bloquean. Se bloquean y ni para atrás ni para adelante. Por eso decía un viejo dicho mexicano, que cuando la mula dice no paso y la mujer me caso, la mula no pasa y la vieja se casa. Bueno, pero tiene algo de verdad ese dicho en torno a que se bloquean. Entonces se bloquean y uno lo que normalmente harías es jalar la mula para atrás y tú para adelante. Y en eso estás activando algo que se conoce como el reflejo de oposición. Entonces, entre más le jales, más baja la areia y pesan ocho veces más que nosotros y tienen quince o veinte veces nuestra fuerza. Entonces vas a perder. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué es lo único que se nos ocurre? Como dice otro dicho, cuando se acaba la técnica empieza la violencia. Queremos pegarles porque ya no sabemos qué hacer, nos frustramos. ¿Has tenido experiencias en diferentes métodos de entrenamiento? Sí. ¿Ha habido una evolución? Me imagino que tienes un sistema nuevo, un modelo. Totalmente, totalmente, sí. A ver. De hace tres años, ahorita le puedo decir que he cambiado muchas cosas. O sea, en ese, en ese, mi filosofía siempre ha sido la doma natural, tratar de violentar lo menos posible los animales, pero también soy humano, también me desespero, también me enojo. Y la única diferencia tal vez es que rápido soy consciente de lo que está sucediendo y digo, por aquí no es. Entonces eso me lleva a estudiar, a entender, a buscar información y con el tiempo he podido, pues, ir evolucionando. Entonces, yo me he dado cuenta que la base de todo esto es la confianza, de manera que si no quieres que corra, que no salga huyendo, despavorida, y se esté defendiendo y ponga atención en la boca y en el cuello, pues tienes que ir a trabajar más en la confianza. Claro. Por ejemplo, aquí en México casi no trabajamos de piso los animales. Y si te ve alguien, un viejo, trabajar de piso un animal, te dice, súbase o tiene miedo. Y luego te avientan el, o tiene miedo. Entonces, yo me he dado cuenta que debemos dar, tanto en caballos, pero más en las mulas, mucho trabajo de piso. ¿A qué te subas? Si no ganas confianza abajo, ¿a qué te subes arriba? Lo que no puedes lograr abajo, pues menos va a ser arriba. Correcto. Entonces, tenemos que empezar a trabajar a, pues precisamente a manejar ese tipo de técnicas de ganar confianza para que cuando tú te subas, pues la mula realmente esté conectada contigo, en base a la confianza. Esa confianza, ¿hay un vínculo especial entre una mula y el jinete? ¿Hay una percepción? ¿Cómo es eso? Sí, también creo, le platicaba algo de esto, de que en ocasiones ven algunas de mis fotos que subo a las redes sociales, fotos muy espectaculares, donde estoy en mis mulas saltando una piedra, una camioneta o algún obstáculo. Entonces, me dicen, te compro la mula. Y creen que al comprarme la mula, pues ya la mula, lo más con que, o sea, porque lo vieron en la fotografía, ya la mula lo va a hacer en el momento, que ellos quieran, pero no se dan cuenta que esto es un vínculo, como bien lo mencionaba, donde la mula lee tu seguridad. O sea, si ella se da cuenta que yo soy seguro y le digo que vaya por ahí, y yo estoy seguro de lo que estoy pensando, ella va, porque mis ojos son sus ojos. Pero también le platicaba que a veces nada más pienso, pienso, que no voy a poder, y la mula inmediatamente me dice, no, por aquí no paso. ¿Tanto así? Sí, 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 tienen ese sexto sentido, esa intuición. Más que el caballo. Más que el caballo, mucho más que el caballo. Entonces, la mula no es como el caballo, o sea, no es de que te venda una mula y ya, ya es, pues no son máquinas. Entonces, uno tiene que prepararse un poquito, entender cómo funciona la mula, para poder tener esa comunicación y llegar a tener ese vínculo de confianza. Cuando vendes una mula, debe de venir el amigo a subirse, a que le expliques algo, sobre todo lo de la confianza, ¿no? Pues eso quisiera, pero la mayoría de las veces me las piden por catálogo, me ven las fotos, te deposito, ahí va la mula, y en varias ocasiones me las han regresado. Me las han regresado por su incapacidad, entonces de un tiempo para acá yo tomé la decisión de ya no vender mulas así. Vienes, la pruebas o mandas a alguien, porque después sale uno bailando, como dice el dicho. Al regresar vamos a observar el uso del clicker en el entrenamiento de una mula. Es un método asombroso y muy práctico. Beef Master, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beef Master, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. ¡El ganado para ganadores! Garraban y TRAC, la solución para el control efectivo de garrapatas y moscas. Garraban las controla y TRAC las derriba. Productos de fácil aplicación en baños garrapaticidas y mochilas de aspersión. TRAC está autorizado para la exportación de ganado en pie. Controle definitivamente los ectoparásitos del ganado. Úselos. Los molinos Height Buster están diseñados para brindarle eficiencia y calidad al procesar forrajes o pasturas para alimentar mejor a su ganado. Especializados para garantizar una mejor molienda y un mayor ahorro. Molinos y procesadores Height Buster, de venta en IT Ranch. En Regiopartes les traemos todo tipo de refacciones para montacargas, plataformas de elevación y motores estacionarios de generación de energía. Con la mejor calidad y el mejor servicio, contamos con amplia gama de proveedores confiables para ofrecerle refacciones nuevas a excelentes precios. Una habilidad esencial en la industria de ganado bovino es la capacidad de producir carne y leche. La raza Cimental Mexicano sobresale en estas características, así como en precocidad y rápido desarrollo. Bondades que la hacen la raza europea más utilizada en el mundo. Cimental Mexicano, la raza comprobada de doble propósito. La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com. Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. David, me has dicho que hay diferencia entre los sistemas de entrenamiento, primero, hace tres años, a los actuales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué has notado? ¿Qué usas ahora? ¿Qué hay de tecnología de punta en el entrenamiento de una mula? Técnicas de entrenamiento novedosas, o al menos novedosas para mí, ha sido el uso del clicker. El clicker es un mecanismo de refuerzo positivo, como el de los perros. Yo me rehusaba un poquito a usarlo, porque yo soy macho mexicano, ¿verdad? ¿Qué voy a andar con la cosa esa? Me lo recomendó una amiga rumana, y de ahí lo utilizamos ahora recurrentemente para corregir mañas, para enseñar cosas que son complicadas. El clicker es una excelente herramienta. Pues David, dime cómo funciona ese clicker. Primero quisiera darle un marco de referencia, así rapidito, ingeniero, de lo que se llaman refuerzos y castigos. A ver. Entonces, los que trabajamos la doma natural, la mayoría trabajamos bajo el refuerzo negativo. ¿Qué significa negativo? No significa ni malo ni bueno, significa retirar. Cuando yo utilizo el refuerzo negativo, es que retiro algo que le causa presión al animal. Puede ser, en este caso, una incomodidad de una postura, o alguna cuestión. Por otro lado, está el castigo positivo, que es el tradicional. El usar espuelas, fustas, o cualquier instrumento de sometimiento. Ese es el castigo positivo. Está el castigo negativo. El castigo negativo es cuando sacas al animal de una situación que para él es tranquila, placentera. Su manada, su caballeriza, su establo. Eso es castigo negativo. Está el refuerzo negativo, que le acabo de comentar, que es retirar presión. Y está el refuerzo positivo, que es premiar algo que al animal le gusta. O sea, él, o en este caso la mula, hace algo que se aproxima a lo que yo quiero y le voy sonando el clic. Es un puente. Suena el clic y viene comida. O viene algo que a él le gusta. Entonces, conforme él investiga, investiga y no llega con la respuesta correcta, pues no hay premio. Pero él investiga y da con la respuesta correcta, hay premio. Entonces, inmediatamente, la siguiente vez que se lo solicitas, va directo buscando la respuesta correcta. Entonces, vas construyendo un mecanismo de comunicación muy efectivo y muy rápido. Después, con el clicker puedes enseñar muchas cosas al mismo animal. Entonces, yo lo he utilizado como una herramienta más y en un momento más también le voy a mostrar cómo funciona. Estoy muy interesado en ver ese sistema. ¿Qué te parece si vamos al redondel? Claro que sí. Muy bien. El clicker, el refuerzo positivo o la herramienta para que se dé el refuerzo positivo es este aparatito. Puede tener formas diversas, pero es un simple aparatito que tiene una laminita y que genera un sonido. Cuando este sonido se activa, observen a la mula. Ella espera comida. Cuando esto suena, tiene que haber comida. Una vez que cargamos el clicker o que enseñamos a la mula a que después de este sonido haya una respuesta y ella espere la recompensa, le podemos poner a hacer muchas cosas. Manuel nos va a ejemplificar una manera de trabajar con la mula utilizando una herramienta más. Esto se llama el target. Si yo lo pongo en el suelo, ella tiene que venir al suelo. Para eso me sirve el target. A continuación, Manuel nos va a demostrar con esta mula de nombre Remedios algo que él le ha enseñado trabajando en libertad, sin nada que la ate. En este caso, él va a estar caminando sobre los conos y la mula lo tiene que seguir. Una vez que complete el recorrido sobre los conos haciendo un zig zag, ella va a recibir un premio. Aquí lo vamos a ver. Aquí es caminando y se puede hacer también corriendo. De regreso se va a venir corriendo o trotando. Ahí están las Remedios haciendo ese ejercicio con el clicker. Y para finalizar con ella, ella es agradecida. Y le hemos enseñado también a hacer una reverencia. Ahí está. Parte de lo que comentábamos hace un momento, ingeniero, tiene que ver con la confianza. La confianza se puede lograr de muchas maneras, pero sobre todo llevando al animal a ciertos estímulos, a ciertas situaciones que le generan miedo y poder nosotros hacerle ver que bajo esa situación él tiene que confiar en nosotros. Para ello, nosotros hemos utilizado como lo son lonas, como lo son pelotas. Y en la medida que ellos van superando ese obstáculo o ese estímulo, vamos ganando esa confianza. Vamos a pasar, en este caso, sobre esta lona. Quien no sabe de caballos o mulas, este estímulo les causa mucho miedo. Primero, por la parte visual, el azul, este les sorprende, pero además el ruido que genera. Entonces, muy importante que la mula pase como si fuera cualquier otra superficie. Estímulos como las pelotas o como las donas son importantes para ganar la confianza. Que la pelota pueda tocar cada parte del animal y sin que en él haya un sobresalto o una sorpresa. Entonces, parece algo sencillo, pero con las mulas no lo es. Tiene que haber un proceso de entrenamiento y de ganar confianza, como lo mencionaba, para poder tenerlas en el nivel que están estos animales. Al regresar, comentaremos del uso de la inseminación artificial para el mejoramiento genético en estos extraordinarios animales. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Con una amplia gama de mezcladoras de alta calidad, Kuhn le ofrece eficiencia en la mezcla de sus raciones. Disponibles en diferentes capacidades, sistemas o montajes, Kuhn desarrolla a nivel mundial maquinaria para cuidar a su ganado. Mezcladoras Kuhn, de venta en IT Ranch. Lomopon S Pour On, producto sinergizado para controlar moscas y garrapatas. Se aplica directamente en una franja desde la cruz a la grupa del animal. Aplíquelo con pistola apresurizada para una excelente distribución y ahorro de tiempo. Producto versátil y de fácil aplicación para todas las especies domésticas. Úselos. En Regiopartes les traemos todo tipo de refacciones para montacargas, plataformas de elevación y motores estacionarios de generación de energía. Con la mejor calidad y el mejor servicio. Contamos con amplia gama de proveedores confiables para ofrecerle refacciones nuevas a excelentes precios. Mencione este anuncio para recibir un descuento especial. Venta de Rancho Ganadero de Oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene dos pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de Oportunidad. Llámenos para más información. La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app SmartCom o ingresa desde tu computadora a SmartCom.com. Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Pues David, nuevamente aquí contigo. Realmente fue muy asombroso la utilización del clicker como una herramienta para el entrenamiento de una mula extraordinario. ¿Qué estás haciendo? O sea, hay mulas, has batallado más con algunas mulas que con otras, hay características genéticas que se heredan, has estado observando de que ciertos burros con algunas yeguas específicamente dan mejores mulas. ¿Qué me dices acerca de la genética relacionada con la reproducción? Yo ya tengo pues algunos años, cerca de 20 años creando caballos y siempre he sido muy, me gusta estudiarle, me gusta la reproducción. Entonces, algo de la experiencia que aprendí en los caballos, pues la quise trasladar a las mulas. Entonces, a lo mejor tenemos 5 años trabajando genéticamente con estos animales, pero lo que sí me quedaba claro a mí en lo de los caballos era de que tienes que meter el mejor padre y la mejor madre si quieres obtener ciertas características. Entonces, yo le puedo, ahorita mis mejores yeguas de registro están inseminadas de burros. Y no le he hecho cualquier burro, los burros los estamos montando. O sea, las yeguas ya estaban probadas, yo entreno todo, o sea, lo que yo pongo, meto la reproducción a mi programa, lo tengo que montar. Ya sean yeguas, potrillos, todo. Y ahora estamos montando los burros. Entonces, si yo veo características que no son deseables, que un burro que me haga batallar un poquito, que sea duro, que sea terco, por llamarlo de alguna forma, pues no es el burro que yo deseo para mis yeguas. Entonces, eso nos está dando pues mulas de otro nivel. Y obviamente esperemos que esta diferencia, pues la gente la entienda y después la pague. ¿Cómo estás haciendo este programa de mejoramiento genético? Bueno, es algo que yo no soy el experto de esto, pero estoy trabajando en vínculo, en sociedad con un médico joven muy talentoso que tiene en su corta vida profesional ya mucha experiencia en la cuestión reproductiva de burros, de colección, de inseminación, de congelación de estos animales. Entonces, yo creo que él le podrá explicar de mejor manera cómo se lleva a cabo esto. Voy a entrevistarlo, ¿qué te parece? Me parece bien. ¿Qué tal, doctor Aldape? ¿Qué tal, ingeniero Mena? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, me gusta el mío. ¿Qué tal, doctor? Sé que estás trabajando aquí en Brío Natural. ¿Qué es tu labor aquí? Aquí nosotros estamos ahorita trabajando con lo que viene siendo la reproducción equina, tanto tratando burros y tratando sementales equinos también, pues tratando de sacar la mejor calidad que podamos en mulas, tratar de meter muchas yeguas con registro, con buena conformación. ¿Cuál es el proceso general? Bueno, primero que nada, buscar las yeguas que traigan los clientes, las mismas yeguas de aquí del rancho, que estén en cierto punto, reproductivamente hablando, que estén en celo, en estro, y poder inducir las yeguas, ya inducidas las yeguas, lo que viene siendo, hacemos una colecta, en el caso de los burros, colectamos semen, vemos calidad de semen, si es mala calidad, si es buena calidad, lo tratamos de mejorar con los aparatos que tenemos aquí, y se hace la inseminación, pues lo mejor, siempre se trata de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Ahorita en este momento estoy, pues calibrando las cosas y alineando todo para hacer una congelación de semen de uno de los burros que tenemos aquí en el rancho. ¿Cuántas yeguas puedes inseminar con una colecta de un burro, por ejemplo? Pues desde una hasta diez, doce yeguas, depende de las concentraciones y el volumen que tengamos. ¿La inseminación es en fresco? Manejamos de las dos, manejamos inseminación en fresco e inseminación en congelado. Manejamos más aquí lo que viene siendo el semen fresco, porque la verdad tenemos los sementales aquí, los ejemplares, y pues bueno, no necesitamos estar descongelando paquillas. Normalmente lo que tenemos es como reserva, por si algún día nos llegara a pasar algún incidente o accidente con alguno de los sementales, ya sea burros o caballos. Más que nada para eso se utiliza el semen congelado. O para envíos muy lejos, que tarden más de dos o tres días, lo utilizamos. Cada vez hay más interés en adquirir burros para cruzar las yeguas de los clientes. ¿Tú recomiendas la inseminación artificial para evitar, pues no sé, llevar y comprar un burro, llevarlo al rancho, etcétera, etcétera? La verdad que sí, la verdad que sí, porque son costos muy mínimos. A veces como clientes, como dueños de burros, de yeguas, de burras, decimos, no, es que me va a salir muy caro. Pero pues realmente ahí no estaríamos manteniendo el burro. El proceso se haría lo más seguro posible, porque estamos viendo lo que vamos a meter en la inseminación, estamos viendo la calidad de semen, y pues se trata siempre de hacer lo mejor posible para que a la primera nos quede no estar vueltas y vueltas y vueltas. Pues muy bien, pues muchas gracias. Es una labor muy loable la que estás haciendo. Realmente es un tema nuevo, casi nuevo, vamos a decirlo así, de la inseminación artificial en yeguas, pero con burro para la obtención de mulas y machos. Pues muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto haberte conocido. Igualmente, mucho gusto. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Buena labor que están haciendo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues David, antes de terminar, quisiera que me hicieras el favor de decirme si hay personas interesadas en contactarte, a dónde te pueden llamar, a dónde te pueden mandar un correo, cómo es el Facebook, de tal manera de que tengamos oportunidad de que personas hablen contigo. Bueno, pues nuevamente, ingeniero, quiero reiterarle que aquí es su casa y que aunque ya llevamos varios programas grabados, no es el último. Claro. Siempre hay algo nuevo que mostrar. Y a mí me pueden, yo siempre estoy publicando cosas relacionadas con mi trabajo y me pueden encontrar en las redes sociales como David Alonso Doma Natural. Mi teléfono es el 844-122-1675. Para cualquier duda, siempre estoy ahí al pendiente del WhatsApp y de las redes sociales. Muchas gracias por habernos permitido estar aquí. Aquí es su casa. Muchas gracias. Por eso es todo. Nos vemos la próxima semana, a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. Con Cebú, se produce carne y leche en el trópico, presentó. Multimil 90, ganado que responde, presentó. Mira el colegio, dice «CRNA 6 ¡B amigos mínes y bien! No, 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 no. Ocritícula de vivo,